Televisa presenta Salvo el sonido de algunos importantes aparatos modernos, la atmósfera auditiva general no ha variado mucho a lo largo del siglo transcurrido. Un siglo de vida independiente que México celebra en septiembre de 1921. El general Álvaro Obregón, primer presidente del México postrevolucionario, está muy consciente del valor político de las fiestas del centenario de la consumación de la independencia que auspicia su régimen. Las fiestas simbolizan la presentación de un nuevo México ante el mundo y del mundo nuevo que también se hace sentir. Un sonido otro, absolutamente novedoso, incomparable, desconcertante, se ha estado emitiendo y escuchando públicamente por primera vez en el aire de México. El sonido de la radio. El sonido de la radio que escucha un público curioso y maravillado en el Teatro Nacional, luego llamado Palacio de las Bellas Artes. El sonido de la radio originado a unas cuantas cuadras de distancia. No una voz simplemente humana, sino una voz de la radio. Año de la creación de radio emisoras en forma. Año de la radiomanía. Radios gigantes circulan por la Ciudad de México en carros alegóricos. Se beben refrescos marca radio. Se fuman cigarros marca radio. Poetas como Manuel Maples Arce le escriben a la radio. Las ondas concéntricas de la radio y su fiebre colectiva prácticamente irradian de radioaficionados autodidactas, como el joven de 20 años José de la Herrán Pau. Él ha montado la estación JH con la ayuda del coronel José Fernando Ramírez y de la Secretaría de Guerra y Marina. Otro joven radioaficionado y comerciante, Raúl Azcárraga Vidaurreta, inaugura la estación CYL, la casa del radio, el universal ilustrado, en sociedad con la revista del mismo nombre. Uno de los empleados de la estación es Jorge Marrón, quien años más tarde será ampliamente conocido en radio y televisión como el Dr. IQ. Mientras tanto, Jorge Marrón tiene que hacerla de mecánico y operador de la consola, locutor, artista y atender a clientes en el mostrador. Y me platicaba de don Jorge Marrón, el Dr. IQ, cómo llegaban hasta el mostrador de la casa del radio la gente, llegaba con su caja de avena, y llevaban con sus cables y empezaban a hacer el embobinado, y armaban el embobinado de un radioreceptor de galena, y la famosa piedrecita esta de galena, la ponían ahí, y se ponían a escuchar las transmisiones, y era una suerte de encantamiento fabuloso, los ojos de la gente que habría azorado por escuchar con aquellos audífonos calados en los oídos, en medio de una estática atroz, pero que oían cantar a alguien o escuchaban una disertación académica o lo que fuera, esto los iba sorprendiendo. Y llegó mi papá con un radio, yo no sabía ni lo que era, era una cosa así ovalada, que prendió, salió luz de ahí, entonces él le pidió a mi mamá un cuchillo, un cubierto, ese alambre lo puso en el cuchillo, en una palangana, no sé, bueno, yo decía que estaba haciendo mi papá, estaba instalando el radio, aquel que lo acababa de comprar, entonces le dio vuelta un botón y salió música de ahí. El mismo Raúl Azcárraga le sugiere a José J. Reynoso, gerente de la cigarrera El Buen Tono, que se haga de una radiodifusora para publicitar sus productos. Surge entonces la CYB. Esta emisora es de las primeras en ganarle una primicia a los periódicos. Recibe en inglés la transmisión de la pelea de box entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo desde Nueva York y la va traduciendo casi simultáneamente a un público agolpado afuera de la emisora. 1923, año del despegue institucionalizado de la radio mexicana. Año de una primera hazaña. La señal de la JH es escuchada nítidamente por la expedición de Macmillan al Polo Norte. Es la única señal de Latinoamérica captada por este famoso cuerpo expedicionario. El crecimiento de la radio en México sigue el ritmo de crecimiento de las principales potencias radiofónicas en el mundo. En 1923, hay cinco emisoras en México. 11 en 1925 y 32 en 1930. En la década siguiente, el crecimiento se acelera y en 1935 se registran 73 emisoras. En sólo cinco años, el número de radiodifusoras ha aumentado a más del doble. Emilio Azcárraga Vidaurreta trabaja como representante de la México Music Company, distribuidora de la RCA Víctor, que vende fonógrafos, discos y aparatos de radio. Como les digo, primero eran fonógrafos, luego electrolas, pero luego llegaron radios y don Emilio dijo con mucha razón, ¿cómo podemos vender radios si no hay buenas estaciones? Mejor vamos a poner una buena estación para poder vender radio. Pero nunca se imaginó que tuviera la suerte tan grande que tuvo. Fue un acierto fuera de serie. Así, nace en 1930 la XEW, la voz de la América Latina desde México. En su mismo lema está proyectado el ambicioso giro que va a adquirir la radio mexicana. Con absoluta premeditación, una radiodifusora mexicana busca la vanguardia del continente americano de habla hispana. Mi mamá pola será siempre mía. Por un camino de flores alegres vende caro tu amor aventurera. Poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un son. Y si una estación es capaz de vender masivamente aparatos de radio puede vender lo que al principio parece inverosímil. Aire, tiempo, espacio publicitario. Con estaciones como XEB y XEW en la capital, XET y XEH de Constantino de Tárnava en Monterrey se va fundando la industria radiofónica en México. Una industria que literalmente vive del aire y no puede darse el lujo de salirse de él. Así lo atestiguó el ingeniero José de la Herrán Villagómez cuando, de niño, escuchaba a Emilio Azcárraga hablándole por teléfono a su padre. Herrán, ya volvió a fallar la estación. Véngase usted. Voy ahorita y paso por usted en 10 minutos. Y a partir de que colgaban, el inicio de un trayecto larguísimo. Desde los saltos del cine Olimpia, en el centro de la capital, donde se hallaba la primera XEW, hasta la colonia Santa María la Rivera, donde vivía José de la Herrán, padre. Desde Santa María la Rivera, hasta el pueblo de Tlalpan, en el lejano sur de la ciudad de los años 30, donde estaba la planta transmisora y la antena de la XEW. Una hora de camino a todo lo que daba el auto. Una interminable y desesperante hora de radio fuera del aire. Hasta que, al fin, José de Lerrán Pau... Eso lo recuerdo perfectamente bien. Él llegaba, se plantaba en frente del transmisor y le preguntaba al operador que podía ser el señor Piña, ¿por qué está baja la corriente de reja del paso final? O sea, ya había detectado dónde estaba la falla, pero yo creo que en 20 segundos. Papá iba por detrás del transmisor, hacía quien sabe qué, regresaba y ya estaba en el aire. Entonces, don Emilio, pues, sentía mucho el que una falla que se podía resolver en dos minutos tuviera la estación parada a veces una hora. Le dijo a mi papá, oiga usted, Ram, yo necesito que usted se venga a vivir aquí a La Planta. Entonces, mi padre, pues, muy inteligentemente le contestó, pues, sí, don Emilio Azcárraga, pues, hágame usted una casa. Y claro, pues, don Emilio Azcárraga le construyó una casa y a los pocos meses nos fuimos a vivir a Calzareslata número 3000 donde, pues, yo viví veintitantos años de mi vida. XEW La voz de la América Latina desde México. Este es el momento romántico, programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Un cielo y un infierno sentimentales encarnados en radiodramas. ¡Chucho el roto! El pobre será menos triste si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo. Un eterno campo de batalla narrado épicamente por cronistas deportivos. Amigos, así termina la corrida y termina la carrera de un torero que fue ídolo, que fue muy grande y muy querido, pero que ha perdido el sitio, el valor y la vergüenza. Una galería de espejos deformantes de la formalidad gracias al humor. Presentamos variedades cómicas. Es el panzón panseco quien abriendo su diario escribe. Escribe Un mundo lejano haciéndose aldea global con cada control remoto. Muy buenas noches señoras y señores. Con profunda emoción comenzamos este control remoto sin precedente en que los micrófonos de XCW, la voz de la América Latina desde México, se instalan esta noche en Belén. Nuestra voz llega a ustedes desde miles y miles de kilómetros de distancia. Hemos tenido que vencer muchas dificultades para consumar este esfuerzo. En estos instantes nuestra voz viaja desde Belén a Amán, capital de Jordania. Desde ahí es enviada a Londres, luego a Nueva York y desde Nueva York a México donde nos escuchan ustedes simultáneamente en el momento que nosotros hablamos desde aquí. Ojalá que las condiciones atmosféricas permitan a ustedes escuchar esta ceremonia en toda la plenitud de su belleza. Era lunes una y cuarto del 15 de octubre 1934 y ahí me tienen solito frente a aquel enorme piano que me parecía que era de 50 metros y al micrófono que me parecía del alto de la torre del catedral y pues debo advertirles a ustedes que entonces no existía la rúbrica de Cricri ni existía la palabra Cricri y esa palabra vino a ser a usarse dos semanas después y también la rúbrica por consiguiente porque pues nada más era yo un señor pianista una dimensión inédita de tiempo y espacio con un poblador igualmente inédito el radio escucha es la nueva realidad que instaura la radio en la vida de todos los días y todas las horas atención patrullas y casetas atención patrullas y casetas llamada general llamada general la policía siempre vigila estado en una hacienda en el interior de México muy lejos del ferrocarril pero donde si hay radio y los chicos cantan esas palmeras borrachas de sol yo vi la primera conferencia sobre música mexicana y ahora quieren comerciar con ella pagando naturalmente la sensualidad ambiente haciendo música mediocre ni siquiera híbrida una copia servil de lo que hacen músicos extranjeros esta es nuestra tristísima situación yo no sé ya ve usted los periódicos el radio el radio sobre todo así se queja el músico y musicólogo Manuel M. Ponce de la difusión por radio de autores como Agustín Lara en los años 30 el caso de Lara unifica al gobierno y a la liga de la decencia en su contra por ser supuestamente poco mexicanas inmorales y de escaso valor estético la Secretaría de Educación Pública prohíbe que se canten las melodías de Agustín Lara en las escuelas ¿Qué tipo de cultura debe transmitir la radio mexicana? La pregunta divide a unos en pro de una mayor orientación educativa y cultural por parte del Estado a otros en favor de un libre juego de oferta de las estaciones y demanda del auditorio En este marco de discusión entre el bien público y el bien particular en México ocurre un fenómeno comercial extremo apenas recientemente documentado en la historia de la radio mexicana Este género de radiodifusión comercial internacional que tiene por mercado otro país tiene en México uno de los principales exponentes en la historia de este género de radiodifusión en el mundo y esto es muy poco conocido que México a todo lo largo de los años 30 en la frontera de su territorio con Estados Unidos en su frontera norte establece un sistema de radiodifusoras comerciales internacionales mucho más importante mucho más importante que lo que se da en Europa Una de esas estaciones es la XER de Villa Acuña Coahuila El elenco y la mayor parte de su programación son en inglés dirigidos al público norteamericano del otro lado del río Bravo El inversionista fuerte de esa estación es un hombre legendario John R. Brinkley uno de los locutores más importantes de la historia de la radio en la Unión Americana Antes de radicar en México Brinkley había logrado que su estación la KFKB de Milford, Kansas fuera considerada la más popular de Estados Unidos en 1929 Pero Brinkley tuvo que salir de Estados Unidos después de que lo acusaran a él y a su estación de radio charlatanería y cerraran la clínica donde realizaba trasplantes de órganos de chivo para rejuvenecer sexualmente a granjeros algunos de los cuales fallecieron En Villa Acuña Coahuila Brinkley monta una estación con uno de los transmisores más potentes no solo de México sino de América donde continúa promoviendo sus servicios supuestamente curativos En Acuña se da en serio la primera maquiladora de servicios de comunicación internacional o sea aprovechando una legislación más benigna o una legislación más laxa aprovechando incluso costos más económicos aprovechando que muchos artistas norteamericanos desplazados por las estaciones solemnes en los Estados Unidos pues estaban dispuestos a trabajar por comisiones o estaban dispuestos a trabajar por un menor sueldo y es pues un antecedente a mi modo de ver muy interesante de este fenómeno que ahora es un fenómeno conocido por todos La estación de John R. Brinkley termina cerrada y expropiada por el gobierno mexicano en 1941 antes le habían cancelado la concesión radiofónica en más de una ocasión tanto en Estados Unidos como en México siendo así uno de los casos excepcionales en la historia de ambos países Muchos factores se concertaron para que esta cancelación fuera la definitiva La postura política de Brinkley contraria a la del presidente Franklin D. Roosevelt La acusación de que Brinkley era pro-Nazi La división dentro del gobierno mexicano en cuanto a consentirlo y aprovecharlo como forma de presión contra el gobierno norteamericano en las negociaciones jurídicas por uso del espacio aéreo Quizá John R. Brinkley hubiera obtenido nuevamente favores no muy legales del gobierno mexicano y continuado su negocio a través de las mismas siglas radiofónicas o de unas distintas en otra ciudad fronteriza mexicana Todo apuntaba en ese sentido cuando producto de un infarto perdió la vida a los 56 años de edad Hay un momento en los años 30 que surge una competencia clara en el cuadrante entre la XEW la XEB y la XEFO radiodifusora del gobierno inaugurada en 1931 pero la XEFO es una competencia de baja penetración que llega a ofrecer dos atractivos principales su elenco y repertorio musicales y su elenco y repertorio de radioteatros dirigidos por el escritor Armando de María y Campos En general a la XEFO y a los programas patrocinados por el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad Salvador Novo los tacha de declamatorios programas y estación cuya política consiste en la engolada lectura de boletines oficiales que a nadie le importan ni le impresionan Aunque Novo reclama el equilibrio la radio oficial se va quedando a la saga de la comercial al no trascender eficazmente en el gusto educativo cívico cultural que se propone con el público Las buenas intenciones no suplen el oficio Ya desde Plutarco Elías Calles primer candidato que utiliza la radio para una campaña presidencial en 1924 la actitud del poder político frente a los micrófonos de una emisora denotaba cierta dificultad en el acercamiento En ese momento Calles se vuelve a poner los arreos del militar se va a la campaña combate a su adversario político y ya que lograron descabezar el movimiento de la huerta decide regresar pero entonces ya decide regresar no solamente a la campaña sino decide regresar haciendo uso del aparato radiofónico y entonces se acerca gustoso y acepta gustoso la propuesta que le hace Raúl Azcárraga Raúl Azcárraga me lo platicó así me lo dijo nosotros voyamos a Calles y le pusimos a su disposición la planta radiofónica porque era el candidato que nos convenía hablando con toda la claridad que puede hablar un hombre práctico entonces la escena es deslumbrante porque en ese momento llega Plutarco Elías Calles a la planta que estaba ahí frente a la Alameda le ponen ante sí el micrófono y él saca su discurso que va a leer aquella noche en el que el bolchevique dice yo no vengo a distribuir la propiedad el famoso bolchevique pero así así se oía así se oía la mano entonces el locutor de aquella noche que es don Jorge Marrón le acerca un atril le pone las hojas y le dice usted no va a hacer no va a hacer más vamos a poner ahorita una melodía y usted lo que va a hacer es hoja por hoja la va a ir tirando porque si no nos va a echar a perder la transmisión y el hombre que tenía aterrados literalmente a muchos mexicanos y que los tuvo después durante la época cristera ese hombre temblaba como al ritmo de la hoja que tenía en la mano frente al aparato radiofónico pero aún en un plano secundario la radiooficial tiene aciertos indiscutibles como el de la CYE de la Secretaría de Educación Pública que le gana una primicia política a los periódicos el asesinato de Álvaro Obregón presidente reelecto en 1928 otro momento relevante el control remoto del arribo de los pequeños refugiados españoles luego llamados niños de Morelia a través de los micrófonos de la XEFO en 1937 en ese mismo 1937 surge otra vertiente de radiodifusión con voluntad de servicio público la XEXX emisora de la Universidad Nacional dirigida por Alejandro Gómez Arias destacado líder estudiantil en la lucha por la autonomía universitaria a fines de los años 20 con esta música clásica Radio Universidad inició labores también en 1937 surge la Hora Nacional el programa de la Secretaría de Gobernación que se encadena simultáneamente con todas las radiodifusoras en México en horario nocturno de los domingos la Hora Nacional la Hora de México reportajes entrevistas dramatizaciones literatura y música universal de ayer y hoy participe de los acontecimientos más relevantes en nuestro país la Hora Nacional la Hora de México 1938 que nace la XEQ el gobierno tiene uno de sus momentos climáticos en el uso de la radio el anuncio de la expropiación del petróleo por parte del régimen de Lázaro Cárdenas yo me acuerdo que estaba en la XF1 que era una estación del gobierno entonces tenía una charola grande para recibir las joyas el dinero el oro que habían guardado monedas de oro ya antiguas pero confiaban en que realmente iba a ser para pagar la deuda se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia durante la primera guerra mundial Alemania le regaló a México un potente transmisor de telegrafía inalámbrica con el cual el gobierno de Venustiano Carranza podía comunicarse con todas sus estaciones radiotelegráficas en la república la estación constaba de tres torres de más de 100 metros de altura y un edificio completo para el transmisor se le conoció como la inalámbrica de Chapultepec porque se instaló en 1916 en los terrenos de lo que es ahora el Museo Nacional de Antropología México fue escuchado radiotelegráficamente en todo el mundo en especial las transmisiones en clave que técnicos alemanes enviaron a Berlín mientras duró el conflicto militar dos décadas después en 1934 nadie sospecha que los programas en español transmitidos en onda corta desde Radio Berlín son parte de un cuidadoso plan de propaganda nazi cuando estalla la segunda guerra mundial en 1939 la misma estación inalámbrica es rehabilitada por técnicos alemanes en otro sitio de la capital mexicana para que estos envíen nuevamente mensajes cifrados al gobierno nazi en Alemania desde 1937 el gobierno de Estados Unidos ve con preocupación que la inclinación de la opinión pública a favor de Alemania se ha realizado a partir de ciertos sentimientos anti norteamericanos en América Latina México se convierte entonces en campo de batalla propagandística particularmente radiofónica la fuerte influencia de Estados Unidos se expande mediante un concepto estratégico el panamericanismo en otras palabras la América hispana y la América de habla inglesa unidas unidas vencerán viva México viva América antes de que Estados Unidos entrara en la guerra de las ondas la confrontación era entre programas franco-británicos de la XEB y pro-germánicos de la XEN cuando Estados Unidos se suma a los aliados la programación norteamericana aumenta considerablemente en el cuadrante mexicano programas en inglés y en español también hechos como los europeos en los que intervienen los mejores guionistas y realizadores de la radio norteamericana en términos de José Luis Ortiz Garza cada aparato receptor es un caballo de Troya electrónico se termina de industrializar la radio mexicana se profesionalizan los noticiarios de radio y dejan de ser simple extensión de los diarios se crean nuevos formatos géneros y métodos de producción radiofónica locutores actores productores guionistas mexicanos trabajan y se capacitan en Estados Unidos se crean las primeras cadenas nacionales de radiodifusoras radioprogramas de México RPM y cadenas radio continental ya no hay maíz ya no hay jamón ya no hay anís ambas cadenas enlazan a la mayoría de las radiodifusoras en los más alejados rincones de la república y se conectan con cadenas de Estados Unidos tan fuertes como la Columbia Broadcasting System CBS y la National Broadcasting Company NBC o con estaciones de la calidad de la BBC de Londres El paraíso acústico se perfecciona cada día ante los embelezados y cómodos radioescuchas mexicanos que se relacionan con la segunda guerra mundial como si fuera una radioaventura más todavía sigue brillando en 1950 año en el que una nueva especie de aparatos comienza a colonizar las azoteas ha llegado la televisión un sonido que en sus inicios reproduce mucho de los formatos y voces de la radio a Laurita Mentes que en este momento está celebrando con alegre fiesta por varios años prácticamente la televisión es la radio que se ve la radio mexicana de los años 60 repite una fórmula norteamericana de enorme éxito las estaciones rocola es decir locutor discos anuncios pensamiento e ideas de hoy una excepción notable es Radio Unam su propuesta está a tono con una generación de artistas e intelectuales que expresan una perspectiva crítica de la cultura mexicana una perspectiva ejemplos de semejante amarillismo son estas dos notas de fronteras afuera y de nuestra realidad una perspectiva crítica que ya se venía manifestando en diversos sectores sociales y estalla en el movimiento estudiantil de 1968 Radio Unam sobresale por abrir sus micrófonos a los líderes y la causa de los estudiantes para mí fue muy traumático a mí me tocó la entrada del ejército a Ciudad Universitaria cuando yo veía a través de mi cabina de locutor los tanques instalados ahí y todo aquello era muy difícil las incursiones dentro de la cafetería de Radio Universidad en que la hicieron pedazos voltearon la cafetera y todo y se culpó a los estudiantes y bueno una serie de cosas que realmente no sabíamos ni qué pasaba en muchos aspectos la apertura cultural de la radio iniciada por Radio Unam es retomada por la estación de la Secretaría de Educación Pública Radio Educación en los años 70 imagínese precisamente acaba usted de imaginárselo lo vio en la radio una derivación importante de esta experiencia es la creación de una red de estaciones indigenistas a principios de los años 80 un medio idóneo para que estas comunidades geográfica cultural y políticamente marginadas tengan un espacio de encuentro en su propia lengua en 1984 la fuerza creativa de los jóvenes hace suyas dos frecuencias del cuadrante el primer punto que le faltaba era arriesgarse y encontrar un nexo de comunicación con un nicho que no existía que eran los jóvenes parece mentira pero la radio de jóvenes estaba hecha por adultos de arriba de 38 años eran los más jóvenes si existía un medio donde pudiese haber experimentación y una carga de riesgo ese medio fue la radio desafiar la naturaleza retar el código establecido no es gratuito que se tenga al año 1985 como marca imborrable desde entonces la radio ya no es la misma de antes entre otras cosas se descubren las ventajas múltiples de la radio hablada el siglo XXI comienza con una radio digitalizada que transforma los procesos convencionales de comunicación y ahora oís mi palabra nuestro momento del recuerdo terminó las imágenes invocadas de aquellos compositores y de aquellos intérpretes inmortales vuelven a las páginas del libro de oro de nuestros recuerdos bueno habla jamarripa si ah habla marciana si y me imagino que habla de la casa de panseco si y quieren que vaya para allá si es urgente si entonces no me tardo voy para allá si y yo me tardo seis horas tratando de comunicarme a mi casa es que es que marciana es genial si con brochazos de rock and roll estamos acabando con el dominio de la monotonía verbal de un país abusos pero agachada y romper con esta mediocridad sus derivados así como todas las instituciones en el gobierno ya podamos salir adelante rock 101 apagando la ignominia